Yo empiezo a trabajar en los distintos talleres el tema de las emociones. Me empiezo a dar cuenta que había una dificultad enorme en la capacidad para poder expresarlas. Y ahí, como me toca mucho estar metida también dentro del mundo laboral, empiezo a darme cuenta que se producía esta contradicción de que te contrataban por tener habilidades técnicas, pero te despedían por no tener las mal llamadas blandas, que yo de hecho en el libro y en el estudio le cambio el nombre, por competencias personales, que no es una frase que me pertenezca a mí, me la regaló una muy amiga experta en educación que se llama Lili Orel, y que la tomé porque me parecía que representaba lo que yo quería tratar de transmitir. Porque creo que el decir habilidades blandas le quita peso, desde la palabra blanda, y como las palabras generan realidad en las cabezas, es frágil, es poco consistente, frente a las técnicas que parecen tan duras y tan importantes. Y a la larga de hoy día hay una sensación de que se necesita un tipo de ser humano más abierto, menos prejuicioso, más sensible, más generoso, más noble, y sin embargo ese ser no se está educando en ninguna parte. Entonces, cuando yo noto esta contradicción es cuando yo digo, bueno, aquí hay un tema, y es donde se larga esta aventura que ya tiene cuatro años, y que se demoró un año en poder escribirse ese libro, que debe ser el más difícil, que yo me ha tocado escribir fundamentalmente porque tuve que sacar una pilar sordo que a mí me cuesta mucho sacar, que es como la pilar sordo de enojar. A mí me cuesta mucho enojarme, entonces tenía que enojarme con los papás, tenía que enojarme con los ministerios, tenía que enojarme con los empresarios, tenía que enojarme con los colegios, con las universidades o con los centros de formación técnica, y tenía que eso notarse como un sello que me costaba mucho sacar. De hecho, fue tema en mi terapia de este año, fue tema, varias sesiones, donde yo entraba a ver cómo miércales sacaba a esta mujer que tenía que mostrar cierta consistencia y que yo quería hacerlo, pero que me costaba mucho. Entonces escribía y notaba que era como muy soft y yo decía, no, es que no puede ser porque el tema es jodido, digamos. Y aquí hay que ir a fondo. Sí, porque el libro es una manera de pedirle disculpas a los niños. Yo siento que en el fondo la investigación termina pidiéndole disculpas a los niños por no dejarlos sentir, porque no se puedan reír desde los cuatro años, porque la risa abunda en la boca de los tontos, porque no pueden llorar, porque la primera frase que escucha alguien cuando va a empezar a llorar es no llores, porque la lágrima se tapa acá en vez de dejar que corra hasta la pera, porque no les estamos permitiendo jugar, con jornadas escolares larguísimas, que después llegan hasta las 10 de la noche a hacer tareas a su casa, agotados, sin tener tiempo para estar con los papás, los papás sin los niños. Y donde nos hemos preocupado tanto de la excelencia académica que se nos olvidó la del alma, digamos, y que al final lo que nosotros necesitamos construir, desde mi humilde opinión y de acuerdo a lo que los resultados del estudio muestran, son buenas personas a nivel educativo, probablemente inglés lo pueden aprender después, no estoy desvalorizando el aprendizaje de inglés, pero siento que está todo el mundo tan obsesionado con los números, con el ranking, con el exitismo, para mí ha sido súper impactante a partir de ahora de noviembre, como la PCU se da a finales de noviembre, cómo empiezan a aumentar los artículos en la prensa de la empleabilidad, de los sueldos, y nadie habla de la vocación, ponte tú, nadie habla o elabora un artículo que invita a los niños a mirarse hacia adentro y descubrir para qué están acá, para qué estamos acá, dónde se van a apasionar, dónde están sus talentos, como que todo se traduce, como bien decía mi amigo Ricarte Soto, a educar a niños para que trabajen, para ganar plata, para que compren cosas, y no para que busquen sentido de trascendencia en lo que hacen. Pilar, otra cosa interesante.